Sí señor, vámonos, 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 este es el tercer episodio Marcando con la mano derecha la mano adelantada del zurdo Cristian Mijares Y el topo buscando por donde demonios entrarle a un hombre que se le ha dificultado en dos episodios No ha encontrado ningún golpe sólido el topo Rosas, el campeón mundial Super Mosca de la Federación Ahí está marcando con la mano derecha, lo espera Mijares Y viene en el movimiento de cintura, evita cualquier golpe, ninguno entró del topo Rosas Después amarra a Cristian para salir de la zona de su propia esquina No puede abrir con la mano derecha el topo y aprovecha Cristian para marcar sobre la zona hepática Baja bien el codo y no logran entrar ese par de picotazos que buscaba Mijares en la zona hepática de su adversario Bien, marcando ahora con la mano derecha el zurdo Y cuidado, 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 quedó de espaldas Y dice el referido, bueno te volcaste, no, quedó de espaldas y no había por qué golpear sobre la nuca de Cristian El topo se quejaba de cuál es la situación allí si él no buscó ese golpe Pero aquí está apretando duro, moviendo los cintas contra Mijares que sale ya de la zona de cuerda Sí, cuidado con las cabezas, ya no nos lo dijo Ricardo López es frecuente que zurdo contra derecha o sedento petazos Bien, Mijares abajo y después arriba vuelve a conectar con la mano izquierda Ahora con derecha y remata con izquierda la zona hepática de Cristian Mijares En el mero centro del cuadrilátero, en un buen momento para el hombre del calzón verde, el diamante lagunero Buscado de nuevo la zona hepática en una pelea en la que estamos viendo de nuevo a un Mijares Como no lo habíamos visto desde hacía mucho tiempo, Ricardo López Nava Efectivamente, valiente, punto honoroso, el topo Rosas pero muy limitado técnicamente Únicamente yendo hacia el frente con gran corazón Pero ataca, entra Franco, situación en la que le puede hacer la faena a Cristian Mijares Con mejor boxeo y velocidad, hace fintas Cristian Mijares utilizando esta herramienta Que es fundamental en el boxeo, el engaño de tirar un golpe y conectar otro no esperado por el rival El topo Rosas yendo hacia el frente y esta va a ser la tónica de la pelea El topo Rosas tratando de atacar, estando en el terreno corto, queriendo conectar Y Cristian Mijares con mejor boxeo, haciéndole la faena Bien conectando con la mano derecha Cristian Mijares saliendo con la izquierda Y el topo buscando, buscando, buscando Ya tiene lacerada la parte del puente nasal El topo cuando recibe de nuevo a cuenta una mano derecha Marca con la izquierda el topo Rosas buscando a su adversario Está defendiendo a piedra y lodo su cinturón Como campeón super mosca de la federación Y vuelve a buscar, a perfilar Mijares Simplemente mide, después suelta los puños Hasta en dos, tres ocasiones le mete la maquinita Está a punto de terminar este tercer episodio Se acabó, se acabó, se acabó Si acabó, se acabó, se acabó